Muy buenos días a todos, les damos una bienvenida a este ciclo de conversatorios. En unos minutos vamos a dar inicio, ya que el candidato se encuentra en una entrevista. Entonces, en cinco minutos daremos inicio. Bienvenidos. Con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico en Bogotá-Región, la Cámara Colombiana de la Energía, con el apoyo del Cluster de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio de Bogotá, desarrolló la tercera medición de resultados de las empresas de bienes y servicios del sector con el Observatorio Económico de la Industria Eléctrica. Un documento de consulta gratuita en las páginas web de las dos entidades. Esta alianza, que hace parte de los espacios generados en conjunto para contribuir a la construcción de una Bogotá-Región inteligente y sostenible, tiene como propósito evaluar el desarrollo y competitividad de las empresas mediante la evaluación del comportamiento de variables fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad empresarial. Los invitamos a consultar los resultados del estudio ingresando a la página web www.ccenergia.org.co. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico en Bogotá-Región, la Cámara Colombiana de la Energía, con el apoyo del Cluster de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio de Bogotá, desarrolló la tercera medición de resultados de las empresas de bienes y servicios del sector con el Observatorio Económico de la Industria Eléctrica. Un documento de consulta gratuita en las páginas web de las dos entidades. Esta alianza, que hace parte de los espacios generados en conjunto para contribuir a la construcción de una Bogotá-Región inteligente y sostenible, tiene como propósito evaluar el desarrollo y competitividad de las empresas mediante la evaluación del comportamiento de variables fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad empresarial. Los invitamos a consultar los resultados del estudio ingresando a la página web www.ccenergia.org.co. slash observatorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta alianza, que hace parte de los espacios generados en conjunto para contribuir a la construcción de una Bogotá-Región inteligente y sostenible, tiene como propósito evaluar el desarrollo y competitividad de las empresas mediante la evaluación del comportamiento de variables fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad empresarial. Los invitamos a consultar los resultados del estudio ingresando a la página web www.ccenergia.org.co. slash observatorio. Además, tenemos la guardia del conocimiento shadow. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta invitación y participar en este espacio. Desde la Cámara Colombiana de la Energía hemos querido desarrollar estos espacios de conocimiento de las propuestas de los principales candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Ya tenemos programadas seis reuniones en las próximas semanas. Hoy empezamos con el doctor Diego Molano, quien nos va a presentar las líneas fundamentales de su programa de gobierno. Creemos que es muy importante conocer las propuestas para estar informados, para tener una información clara para depositar nuestro voto y seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad. Entonces, como digo, en las próximas semanas seguiremos enviando las invitaciones para conferencias con seis candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Hoy estamos con el doctor Diego Molano, quien nos acompaña en esta reunión. Doctor Molano, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Un saludo muy especial al doctor Carlos Zarruc, presidente, por supuesto, muchas gracias. También a los miembros de la Junta Directiva, Juan Jorge Celis, José Isaac Serrano y a Luis Antonio Noguera. Un saludo también muy especial. Muchas gracias por invitarme a esta presentación del programa de gobierno con ustedes en la cámara y, por supuesto, agradeciéndoles esta posibilidad de lo que nosotros hemos venido trabajando y compartiendo con ustedes la visión. Y, doctor Carlos, quería preguntarle un poco de la metodología en términos de tiempo. Hacemos una presentación en qué tiempo y luego me imagino que habrá como unas preguntas y respuestas. Sí, ¿no? Yo creo que hagamos la presentación de las líneas fundamentales de su programa de gobierno en 30, 40 minutos y después dejamos un espacio. La idea está programada, convocada para una hora. O sea, hasta la noche. Perfecto, muy bien. Entonces hagamos la presentación de las líneas fundamentales y después dejamos un espacio para preguntas, ¿me parece? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente y reiterarles, yo soy Diego Molano, bogotano y un profundo admirador y amante de esta ciudad de Bogotá. Me presento a la alcaldía con un movimiento independiente que se llama Reconstruyamos Bogotá. Salimos a recoger firmas en la ciudad para convocar con este movimiento y reconstruyamos una propuesta que le pudiéramos presentar a los bogotanos y a los colombianos de cómo reconstruimos a Bogotá. Hoy nuestro programa de gobierno lo que busca enfocarse es en tres temas fundamentales. En primer lugar, ¿cómo reconstruimos la confianza en la ciudad? Porque la seguridad se ha deteriorado de forma notoria. Se ha deteriorado, en primer lugar, porque hoy tenemos una ciudad donde todos los índices de criminalidad han incrementado, especialmente el subsidio, el homicidio en casi 12%, las extorsiones en 26%, el secuestro en el 90% en el último mes. Y lo que vemos es una reconfiguración criminal que se ha dado en el último año especialmente mucho por lo que ha sucedido con las señales de la paz total del gobierno nacional que ha incentivado que las bandas criminales tengan una expectativa de amnistía y en eso han desbordado su actividad criminal en varias partes del país. Pero aquí en Bogotá es muy notorio. Han surgido más de 220 bandas criminales que hoy tienen tomadas inclusive algunas localidades como el caso de Kennedy, Bosa y son siete bandas. Los, el famoso tren de Aragua, el caso de los paisas, el caso de los caminos, el caso de los maracuchos que hoy concentran el 80% de los delitos de alto impacto de la ciudad y por eso la magnitud del problema de inseguridad que estamos viviendo en las calles de la ciudad. Es un delito que mutó, que dejó de ser un delito de delincuencia como una delincuencia organizada y por eso inclusive pues el número de homicidios y hechos desafortunados como esos cadáveres embolsados que se han encontrado en todos sitios de la ciudad y donde se cambió inclusive esa reconfiguración criminal a ser más violenta. Del total de homicidios en Colombia hace un año el 50% eran por delincuencia común y riñas, hoy el 75% de los delitos es por sicariato en la ciudad. Eso muestra el tamaño del desafío que tenemos y se refleja en unas organizaciones multicriminales que manejan desde el robo del celular hasta atracos callejeros, motoladrones organizados, atracos permanentes en los sistemas de transporte público como Transmilenio en las esquinas cuando las personas van manejando sobre las motos y lo que vemos también inclusive ahora en restaurantes, en centros comerciales que es una delincuencia desbordada. Por eso lo que nosotros hemos propuesto en primer lugar es cómo lograr avanzar en una recuperación de la seguridad que tiene cuatro pilares. En primer lugar un gran programa de prevención, prevención con los jóvenes quienes hoy en 60 barrios son el principal objetivo de incorporación ilegal a estos grupos a través del uso de drogas y por eso lo que nosotros estamos planteando allí es un gran programa de prevención de uso del tiempo libre para que después de la jornada escolar puedan tener una tarjeta de tiempo libre para practicar deporte, actividades culturales, recreativas, deportivas, donde se genere disciplina y les arrebatemos a los delincuentes, a esos jóvenes que hoy quieren llevárselos para el lado del microtráfico y para el lado de la actividad criminal, primero la prevención. En segundo término, lo que para Bogotá va a ser vital es cómo no permitimos la impunidad. Hoy de 100 delincuentes que son capturados, 83 quedan en la calle al día siguiente. El nivel de impunidad es altísimo porque no tenemos un sitio donde dejarlos. Las estaciones de policía hoy son capturadas, los delincuentes llenos de capturas y al día siguiente uno ve que les toca soltarlos, están burlándose del comerciante que lo denunció, están atracando de nuevo y burlándose del ciudadano que también se vio afectado. Y por eso la segunda apuesta que nosotros necesitamos desarrollar es cómo logramos controlar que esa delincuencia tan grave que ha pasado en la ciudad sea controlada y se queden con medidas de aseguramiento porque son peligrosos para la sociedad. Y ese nivel de impunidad hacen que hoy estén desbordados haciendo lo que quieran y lo que se les dé la gana en la calle. Burlándose del policía que lo capturó del fiscal que ordenó su captura porque el juez no fue a tomar medidas para dejarlos con orden de captura intramural. Eso quiere decir en la cárcel de sindicados. Por eso estamos planteando también una cárcel, una megacárcel que nos evite para sindicados, que nos permita controlar esa delincuencia hoy que ha desbordado la ciudad y que sigue delinquiendo de las estaciones de policía que hoy están llenas y aborotadas. Es una megacárcel que en el caso del distrito capital y para la ciudad se denomina para sindicados que son aquellos que no han tomado una decisión de judicialización y que hoy siguen delinquiendo desde estaciones de policía o porque están en la calle o porque les dieron la casa por cárcel. Por eso para nosotros la megacárcel es una tarea, la vamos a construir y operar con las empresas de vigilancia privada. Así que esto quedó establecido por un proyecto de ley que yo planteé como ministro de defensa y que fue aprobado por el Congreso que nos permitiría más celeridad, más experiencia. Inclusive ayer estaba yo en un Congreso de Seguridad en un debate de candidatos y hay empresas de seguridad privada formando unos proyectos para utilizar esa posibilidad que da la ley con un gran programa de rehabilitación, con toda la tecnología para poder controlar esa delincuencia que tenemos desbordada. Porque si lo dejamos en la calle nuevamente, si no permitimos un uso adecuado de estas cárceles, sino que más bien las construimos, lo vamos a lograr controlar en gran medida el desborde de inseguridad que tenemos. Y mucho más cuando tenemos unas amenazas muy grandes con lo que se ha presentado con la paz total. Lo tercero, por supuesto, es incremento de pie de fuerza de la Policía Nacional. El incremento de pie de fuerza de la Policía implicaría que en Bogotá deberíamos tener aproximadamente entre 280 y 300 policías por cada 100.000 habitantes. Tenemos 220. Hay 17.500 policías. Nos hace falta casi 5.000 policías más. Y lo que estamos proponiendo es que se incorpore un pie de fuerza de 3.000 policías adicionales pagados por el Distrito Capital, por nosotros. Porque el Gobierno Nacional no va a tener posibilidades de asignar y no lo asignaría. Nosotros los vamos a pagar desde el Distrito Capital. Esos 3.000 pie de fuerza incluirían miembros de la Reserva de las Fuerzas Militares que ya tienen entrenamiento, capacidad y que podríamos utilizar en algunas de estas labores. Y esos 3.000 policías deberían estar dedicados a tres labores fundamentales. Una, la protección del Transmilenio o del sistema de transporte público. Hoy el Transmilenio es tierra de nadie. No tenemos una policía especializada en Transmilenio en la protección, especialmente frente al acoso de las mujeres que está realmente dramático en los buses dentro y fuera de los buses. Esta policía tendría que también hacer la protección con CAI móviles de las vías de la ciudad. Ustedes recuerdan lo que hace cuando sucedió aproximadamente un mes cuando casi quise una pesca milagrosa en la 91 con séptima y no hubo ninguna reacción del CAI porque hoy la delincuencia se mueve en la ciudad con motos o en las ciclorrutas y la policía hoy está atada a CAIs locales en barcos. Nosotros necesitamos una policía que se mueva, protegiendo a los ciudadanos que se muevan, que proteja los carros que van en las vías, que proteja las ciclorrutas donde van jóvenes estudiantes y obreros en las bicicletas, que proteja además a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes en Transmilenio para combatir esa delincuencia y ir tras los delincuentes, inclusive en Transmilenio, controlar el tema de colados que es por donde inicia mucha actividad criminal y además se está afectando el sistema. Y finalmente tenemos que desmantelar esas bandas, vamos a crear un escuadrón especial para desmantelamiento de crimen organizado y recuperación social. Son 60 barrios que hoy están perdidos a manos de esas bandas y vamos a hacer un escuadrón para desmantelar esas siete bandas, el Tres de Aragua, los Maracuchos, los Cibernéticos. Y voy a ponerles este ejemplo de los Cibernéticos porque lo que uno encuentra es que en Bogotá nos hemos acostumbrado a vivir mal y en los últimos gobiernos lo que hemos encontrado, especialmente aquí en Bogotá, es que se normalizó el delito. Y entonces a los bogotanos nos dicen, lo robaron, pero menos mal no lo mataron. O sea, hoy hay que agradecerle al ladrón por no matarle a un ciudadano colombiano después de que lo robaron, no puede ser. O sea, realmente eso es una distorsión de todos los valores que uno no entiende, que indigna pensar que hemos normalizado hasta el robo de un celular. Y si a un joven, a un estudiante, a un trabajador le roban el celular en la calle, la gente le dice, ah no, lo material se recupera. O sea, es normal que le roben a un bogotano un celular. ¿Cuánto le cuesta un celular a un estudiante, a un trabajador, a un esfuerzo de meses? Y hoy el problema es que esta banda de los cibernéticos, pues es una banda sofisticada. Entran a robar a Transmilenio en las mañanas. No solo es el delito del aparato cibernético, el coco, como se dice popularmente, sino que le extraen plata de las cuentas, extorsionan a los contactos y luego desmantelan el celular y lo exportan. O sea, que eso que era un delito de 1 o 2 millones de pesos se convierte en 5, 6, 7, 10 millones de pesos y es una banda. 68 mil celulares se roban en Bogotá en el último semestre. Yo me subeño el próximo semestre. Siendo alcalde, reportándole a la sociedad, ni un celular se robaron en Bogotá hoy. Porque no es normal que roben tantos celulares y no pase nada. Ese solo es un delito que les cuento. Por ejemplo, hoy está desbordado en la ciudad y afecta gravemente el patrimonio de todos los bogotanos. No importa si es de estratos altos, bajos, medios, si es en el Transmilenio, si es en las esquinas, si es en el Parque La 93. Hoy está desbordado ese delito. Además con las afectaciones psicológicas, porque cada vez es más agresivo el robo de celulares, de portátiles cerca de las universidades en donde están nuestros hijos. O sea que aquí estamos con un programa contundente de seguridad. No solo por la experiencia que tengo como ministro de Defensa, sino porque también sé cómo funciona la ciudad en los temas sociales, vamos a hacer esa intervención. Que implica autoridad, que implica acabar con la impunidad, que implica pie de fuerza, pero también un trabajo para hacer prevención con jóvenes en esos barrios que están muy afectados y que están permitiendo que el delito esté desbordado. Los bogotanos estamos desesperados y no nos vamos a resignar porque encontramos a actuar con toda contundencia. Y en esa medida, pues también en Bogotá vamos a hacer contrapeso a la política del gobierno nacional que incentiva la delincuencia. Es que la paz total está incentivando la delincuencia. Es que la política de sometimiento está incentivando la delincuencia. Esa política de paz total está permitiendo que se tenga una mesa de negociación y simultáneamente el ELN esté tratando de ingresar en USMEN con banderas. Está una paz total negociando con las disidencias de la PAC y ellos anuncian la creación de las disidencias en Sumapaz. Eso no se puede permitir. Eso hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y el Clan del Golfo, el Clan del Golfo que nunca había estado en Bogotá, anunció hace tres semanas que viene a disputarse territorios con el tren de Aragó. Uno no concibe esta situación que no ha pasado desde hace 20 años y por eso la contundencia con la que hay que actuar contra esas bandas y contra ese mensaje. Entonces, por eso el último programa tiene que combinar ese tema social. Mientras que el gobierno nacional dice que le va a pagar a los delincuentes por no matar aquí en Bogotá como alcalde impulsar un programa para que 500.000 familias jóvenes que tengan jóvenes en su casa van a recibir un apoyo temporal de 500.000 pesos o para que ese joven como proyecto de la familia consiga un trabajo, emprende un proyecto o se eduque. Pero vamos a premiar a las familias que hacen lo correcto, de esas familias que con esfuerzo, con dedicación, quieren que su hijo salga adelante y más bien con los valores adecuados que reconozcan el mérito y el esfuerzo de la familia para sacar a sus hijos adelante. Entonces, eso en términos generales es el proyecto de seguridad, que además es el problema principal. Hoy los bogotanos no quieren que le hablen de nada más y en eso no se puede improvisar. La encuesta de ayer 73% considera que el principal problema de Bogotá es la inseguridad y luego la movilidad. En materia de movilidad, en materia de movilidad es la segunda prioridad. Tres obras le cuesta a cualquier bogotano de su vida transportarse o movilizarse para trabajar, para hacer una vuelta, para ir al banco. Es una cosa que está deteriorando notoriamente la calidad de vida de la ciudad. Por eso nuestra apuesta tiene que ir especialmente para desideologizar las obras de Bogotá. No puede ser que hoy tengamos el único metro que en 83 años hemos contratado y ahora el presidente Petro por un capricho lo quiera parar. Es una obra que vale 32 billones de pesos. Esa obra ya fue contratada en una licitación pública internacional. Esa obra ya inició su ejecución. 89% de los lotes están comprados. Lleva más del 29% de ejecución de recursos financieros. Y ya, de hecho, el patio de taller se está construyendo en Bosa. Ya comenzaron a hacer el viaducto. Entonces, aquí uno no puede hacer nada más, sino que ejecutar esa obra, que es la más importante y la más grande obra de infraestructura contratada en los últimos años en Colombia. Hay que respetar ese proceso. Y la visión que tenemos es que en Bogotá necesita un sistema multimodal de transporte y el próximo alcalde lo va a materializar. Y en este caso, vamos a ejecutar las obras para que se materialicen. Es un sistema multimodal que va a tener en sus ejes la primera línea del metro que sale de Bosa, llega a las 72 con Caracas y que va a cambiar la vida de todos. Porque hoy una familia, una persona trabajadora, una mujer, cabeza de hogar, que el otro me decía, me demoró dos horas y media a las 72 con Caracas, en este metro llegará en 26 minutos. ¿Me cambia la vida? Eso va a ser una tranquilidad muy grande y una gran posibilidad de desarrollo. Hay que terminar tres toncales de Transmilenio. La avenida 68 con Transmilenio, que está en construcción, que hay que acelerarla. La avenida Ciudad de Cali, que hay que acelerarla. Y la avenida Caracas al sur con Transmilenio. Son tres toncales alimentadoras del metro. Y además están contratadas las entradas y salidas de Bogotá. La carrera séptima con la autopista al norte. La alo sur también, que ayuda a todo el tema logístico de la ciudad. Y la calle 13, que nos va a permitir finalmente, después de tantos años, tener un troncal de Transmilenio en el centro, que ayuda a Cundinamarca. Seis carreras al lado del lado. Y se vuelve una posibilidad de volver a salir de Bogotá en una hora y media o una hora. No como las seis o ocho horas que se ha convertido en la tortura. Los fines de semana y los puentes para entrar y salir de Bogotá, por ejemplo, por la calle 3 o por la calle 80. Estas obras, lo que se requiere es ejecución y gerencia. No hay que pedirle más plata al gobierno nacional. Hay que dedicarse a que esas obras sean ejecutadas 24 horas al día. Y que no se conviertan en esas obras que hemos visto en todo Bogotá. Un mar de polisombras, sin trabajadores y sin maquinaria. Y descansando desde las cinco de la tarde y no trabajando el fin de semana. Las vamos a poner a trabajar todo el tiempo. Porque Bogotá lo que necesita es la ejecución de las obras. Y una gran potenciación de esa capacidad de inversión para generar desarrollo económico y social. Que tiene que ver con su sector. Porque en vez de estar discutiendo sobre si se hace el metro o no, tenemos que potenciar cómo va a generar 17.000 empleos. Cómo incorporamos industria nacional en la construcción de ese metro de Bogotá. Por ejemplo, en la elaboración de los vagones eléctricos. Cómo potenciamos la compra de la logística, de todo el tema eléctrico en el metro cable de San Cristóbal, de lo que va a tener el metro de Bogotá también, como un gran potencial. Esas obras tienen que convertirse en una gran capacidad de desarrollo económico y social de la ciudad. Y por el contrario, de estar formando a los jóvenes de Bogotá para que sean los ingenieros eléctricos que trabajen en el metro, en el patio taller, en esa nueva visión que tenemos de un sistema multimodal que estaría terminándose el último semestre del 2027, el primer semestre del 2028. Y eso significaría que si terminamos esas obras a tiempo, cómo corresponde, con una sola tarjeta del sistema de transporte de Transmilenio del Metro, una persona tendría máximo un kilómetro de distancia de su casa una estación de Transmilenio y Metro y las vías comenzarían a fluir nuevamente en la ciudad, terminando todas estas obras, mejorando notoriamente la calidad de vida y más bien potenciando el desarrollo económico y social de la ciudad. Lo segundo en movilidad es meterle mucha gerencia y en eso pues yo tengo la experiencia de haber generado varias entidades públicas y también de haber sido emprendedor, de conocer lo que significa crear empresa, pagar una nómina cada 15 días, pagar los proveedores y lo que nosotros necesitamos es mucha gerencia. Gerentes de vía, por ejemplo, que son prácticas que se tienen en Sao Paulo, que se tiene en Estados Unidos. En el caso de Nueva York, un gerente de vía es el que garantiza que controla el flujo de toda la vía, que cada 4 kilómetros o 5 tiene un kit donde hay unas motos, donde hay unas grúas, donde hay unas máquinas que permiten tapar los huecos, donde además garantiza que controle el flujo tecnológico de los semáforos con drones que hagan seguimiento y vigilancia a lo largo de la vía. Uno debería tener un gerente de vía en la Boyacá, en la ciudad de Cali, en la 26, en la 13, en la 30, de modo que se garantice que la vía fluya a punta de la administración y el control de los factores que afectan la movilidad de la ciudad. Eso no cuesta nada, pero es pura gerencia y es parte de las buenas prácticas que vamos a implementar con mucha tecnología. Y haciendo obras sencillas. Yo me la paso estudiando Bogotá desde hace muchos años, especialmente cuando fui concejal y hemos identificado 28 puntos, que son los que más generan trancón en Bogotá. Debo ponerle dos ejemplos. Uno en la Caracas con 45. La única vía expresa que tiene Bogotá es la NQS. Se va desde la 200 y un poquito más allá hasta el sur de Bogotá. En la 45 con 30 tiene un cruce a la izquierda de un transmilenio. Se para todo el flujo de la vía. Eso hay que resolverlo rápido. No cuesta nada y mejora la movilidad de la ciudad. Y así hay otros 28 puntos, como el caso de la 53 con Boyacá, que para todo el tránsito, de la avenida más grande que tiene la ciudad y la más larga que tiene la ciudad. Y por supuesto, en esto de movilidad hay que meterle mucha tecnología. Nosotros hemos planteado la eliminación del pico y placa, como está concebido hoy. De modo que con tecnología en el control de los flujos de la ciudad y en el manejo de la logística de la ciudad, más por sectores. Y aprovechando que se va a tener que reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas, podamos tener una mejor distribución de los flujos de los sectores. Y además, al mismo tiempo, controlar la congestión de la ciudad. Tercero, y tal vez para terminar en esta parte, poder abrir un esfuerzo de discusiones. Para nosotros la calidad de vida de Bogotá es vital. Yo les he dicho, a mí me cuesta mucho y me indigna, ante el potencial que tiene Bogotá, esas frases que se han incorporado como el cotidiano vivir, lo robaron pero no lo mataron. Cuando uno lo pregunta en el metro, no, el metro ya yo no lo voy a ver, serán mis hijos, la gente no cree que lo vamos a hacer. Y lo tercero es la calidad de vida, que es el tercer pilar. Aquí nos acostumbramos a vivir mal, y aquí tenemos que tener una buena calidad de vida, donde tengamos una ciudad bonita y organizada. La ciudad está llena de basura, está sucia, está desorganizada, con paredes pintadas con firmas vandálicas por doquier, y nadie hacen una reflexión, porque se daña una fachada que es una propiedad privada. Y nos acostumbramos a vivir en medio de la basura, en una ciudad que lo que debería ser es bonita, organizada y limpia. De modo que sube el ánimo y el espíritu de los bogotanos, donde tengamos más nivel de apropiación de esta ciudad. Y eso implica mejorar la calidad de vida en todo sentido. En primer lugar, con recoger la basura de la ciudad y tenerla bonita y organizada, pintando todas aquellas fachadas, organizando la ciudad para tener un mejor ánimo, porque eso inclementa inclusive la percepción de inseguridad. Lo segundo en calidad de vida es tener empleo y poner a producir en la ciudad. La mejor política social es un empleo. Y Bogotá está teniendo unas afectaciones muy graves por la política del gobierno nacional. La última reforma tributaria ha desensitivado a la inversión. Hemos logrado controlar el nivel de desempleo de la ciudad, pero estamos perdiendo base industrial en la ciudad que se ha ido para Cundinamarca o está parando sus proyectos de inversión en Bogotá. Y ese nivel de afectación económico lo tenemos que revertir. En el gobierno nacional le suben los impuestos a las empresas. En mi alcaldía le voy a bajar los impuestos a las empresas, especialmente el ICA y en algunos casos peredial, para aquellos que generen empleo para jóvenes en el occidente de la ciudad. La nueva misión de Bogotá tiene que ser el desarrollo industrial, social y competitivo sobre el río Bogotá. El río Bogotá, corazón de la sabana, será un proyecto que nos permita descontaminar el río con la planta de tratamiento de aguas residuales de canoas que hay que contratar. Y ya el río es contaminado, un bosque lineal de 20 kilómetros alrededor del río y el desarrollo de industrias del futuro con incentivos tributarios sobre ese borde occidental. Y una que tiene que ver con ustedes, y aquí es particularmente importante esa visión. Yo considero que con las capacidades que tiene Bogotá, Bogotá podría ser la capital de la movilidad eléctrica y la de cero emisiones. Y eso quiere decir no solo que vamos a tener buses eléctricos, que de hecho ya tenemos. Tenemos la flota de buses eléctricos más grande de América Latina, y yo aquí me voy a apreciar de decir que fui el concejal que creó ese acuerdo y lo hizo aprobar en el consejo, que permite que Bogotá hoy tenga 1.500 buses eléctricos y fija una ruta al año 2040 para que toda la movilidad de Bogotá sea cero emisiones o eléctrica. Eso implica todos los carros privados, todos los buses de Transmilenio, por supuesto el metro, el metro cable, el regio tram, y de hecho lo impulsamos para que a partir del año 2020 no se pudiera comprar buses diésel en la ciudad. Esa es una gran oportunidad de que nuestra movilidad sea eléctrica y cero emisiones. Pero en vez de verlo solo con que vamos a usar y montar en los buses o en los carros eléctricos, lo que vamos a incentivar es que en Bogotá se localice la industria relacionada con la movilidad eléctrica. Eso quiere decir incentivos para que en una zona franca especial de producción de insumos, materiales, de movilidad eléctrica se dé en el occidente de Bogotá, en alguna de las localidades como Bosa, Kennedy, Subo, Engativá. De modo que aquí produzcamos buses eléctricos o partes, motos eléctricas, patinetas eléctricas y todos aquellos elementos que nos permitan convertirnos en capital de la movilidad eléctrica y que sea una gran oportunidad. De hecho, ya hoy Colombia es pionera en la producción de buses y por qué no convertirnos nosotros en esa capital de la movilidad eléctrica, sabiendo que vamos a tener metro, regiotrame eléctrico, vamos a tener transmicables que funcionan eléctricos, además de esta nueva flota de buses eléctricos y esa meta de ser en el año 2040, toda la movilidad de carros particulares, taxis, inclusive bicitaxis con la movilidad eléctrica en la ciudad. Ese incentivo también buscaría que se incentive la creación de empleo de jóvenes y de mayores de 45 años en la ciudad para ello. Por eso, este programa de empleo lo que involucra también es cómo formamos a esos profesionales técnicos y tecnólogos en todo Bogotá para esta nueva realidad, de modo que tengamos un crecimiento vibrante, de modo que mientras que a nivel nacional les subieron los impuestos, aquí se los bajamos, pero también los protegemos frente a las amenazas, como el caso de la reforma laboral, que afectaría de manera grave la generación de empleo. Por eso, el incentivo iría a que se genere empleo para los jóvenes en Bogotá con ese descuento de impuestos y como facilitando la actividad en la ciudad y ese desarrollo de esas nuevas industrias de la ciudad hacia el futuro. Y finalmente, pues viene la educación y los temas sociales en la calidad de vida. En Bogotá queremos tener cobertura completa en primera infancia. Yo fui director del ICBF. Hoy es del ciclo educativo de los jóvenes y de los niños en Bogotá, es donde tenemos menos cobertura. Solo el 70% de los niños de 0 a 5 años tiene cobertura de un jardín con todo el cuidado del desarrollo psicoafectivo. Vamos a lograr el 100% y para lograrlo vamos a hacerlo con los jardines del ICBF o de integración social o en los jardines privados. Vamos a dar un bono para que puedan ir a los jardines privados las madres especialmente más vulnerables que sean trabajadoras, que puedan llevar a su niño a su jardín, trabajar, luego salir, almorzar con él, que ese jardín esté cerca al trabajo o cerca a donde vive, de modo que no tenga que desplazar horas para poder ir al trabajo y hoy rechazar muchos trabajos porque no tiene quien cuida, proteja y ayuda a hacer el desarrollo de su niño de los 0 a 5 años. Y del otro lado, una jornada escolar completa, solo el 25% de los estudiantes de Bogotá estudian los colegios públicos en jornada completa. De educación de moque, en la jornada extra, pues practiquen mucho deporte, cultura, como lo han señalado. Y la gran apuesta es la universidad digital metropolitana. Bogotá tiene medio millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan o tienen grandes dificultades para ir a la educación superior. Y la forma de democratizarlo con una nueva visión es tener una universidad digital, una universidad digital que funcione y que después de la pandemia le permita a los jóvenes de Bogotá a costos razonables o en algunos casos gratuitos estudiar inglés, por ejemplo, para trabajar en cualquier empresa del mundo. El tercer sector de apoyo en ese occidente de Bogotá debería ser el desarrollo del software, o sea, cursos de programación de software de máximo un año donde puedan salir a estudiar rápidamente a trabajar esos jóvenes en esa nueva industria y que también tengamos capital el desarrollo del software por el potencial que esto tiene hacia el futuro y que hagan cursos cortos o largos. En general, esas son las tres apuestas. Es un programa contundente que busca ir a atacar los grandes problemas que enfrenta a Bogotá en seguridad, que es el grave problema en la movilidad. y a ellos como un hombre que tenga experiencia, conocimiento. Llevo más de 30 años de trayectoria en el sector público y privado. He dirigido organizaciones como Acción Social, con programas sociales en donde nos pusieron un programa para superar la pobreza extrema y más de 3 millones de familias superaron la pobreza extrema en esos programas como Familias en Acción, mejorando la educación y la salud. Me dieron la responsabilidad de dirigir el ICBF. Montamos el programa más grande y ambicioso de primera infancia con de cero a siempre un millón cien mil niños y formalizando las madres comunitarias. Tuve la oportunidad de estar en el sector privado en una fundación como Bavaria y con los tenderos de la ciudad lo formamos para ser en la ciudad y en el país para ser más emprendedores, más responsables, más productivos con sus comunidades y sus familias y tuve la oportunidad de liderar el Ministerio de Defensa en uno de los momentos más difíciles de Colombia cuando en la primera línea buscaron destruir CAIS, destruir el comercio y obstaculizar el país y con la fuerza pública recuperamos a Colombia frente a esa amenaza institucional y así capturamos a los de la primera línea pero también defendimos a quienes se marcharon y lo hicieron pacíficamente y en ese ejercicio en el Ministerio capturamos y extraditamos otro nivel y así lo vamos a hacer con la captura de todos los jefes de las bandas de esta ciudad. Todos los jefes del ELN tuvieron que huir de Colombia, estaban en Venezuela. Hoy desafortunadamente los vemos en una mesa de negociación porque sabían que aquí los capturábamos o los judicializábamos o los sometíamos a la justicia. Tengo la experiencia y el conocimiento amo esta ciudad fui concejal de Bogotá fui elegido el concejal de Bogotá el mejor concejal de Bogotá en dos oportunidades porque creo en el trabajo dedicado y concreto por esta ciudad me la he recorrido la he caminado a lo largo de todos estos años en todos los cargos públicos me ha tocado la responsabilidad de ejecutar presupuestos de más de 100 billones de pesos acumulados lo hemos hecho con toda pulcritud y en esa medida hoy pongo a disposición y con el objetivo de servir a los bogotanos esta experiencia y conocimiento porque ya no podemos improvisar más en Bogotá tenemos una amenaza muy grande con las decisiones y la política del gobierno nacional y Bogotá puede ser el contrapeso a esa amenaza de esas políticas que pueden destruir valores de una sociedad pero también no puede darse Bogotá la posibilidad de volver a improvisar en materia de seguridad en materia de movilidad y aquí en Diego Molano ustedes tienen un bogotano que ama esta ciudad y que está comprometido con trabajar de la mano del sector privado trabajar de la mano de la comunidad trabajar de la mano de las instituciones para reconstruir a nuestra Bogotá en el 29 de octubre nos estamos jugando no solo la reconstrucción de Bogotá sino salvar a Colombia en el 2026 y en Bogotá encontrarán una gran posibilidad para que una industria como la que ustedes lideran prospere para que sientan que los vamos a defender yo creo en el valor del emprendimiento y la iniciativa privada y la vamos a defender le vamos a facilitar no las vamos a atacar aquí los vamos a defender ustedes sé que hay momentos difíciles hoy en Colombia hay mucha desesperanza hay desinversión la gente está tomando muy con mucha preocupación las decisiones de inversión frente a la incertidumbre pero mientras quien no importa como vaya Colombia el gobierno nacional en Bogotá los vamos a defender vamos a defender su inversión vamos a defender el trabajo de sus trabajadores vamos a defender la capacidad que ustedes tengan de seguir progresando y generando progreso para esta sociedad y que nos ayuden al mismo tiempo a construir vivir a mejorar las condiciones de vida de Bogotá y especialmente vamos a trabajar para defender a la vida de ustedes de sus hijos de toda su familia para que puedan salir a caminar por esta ciudad con tranquilidad y más bien disfrutarse esta ciudad con todo su potencial y oportunidades que nos presenta así que vengo hoy ante ustedes a pedirles su voto su apoyo su colaboración el próximo 29 de octubre a una candidatura y a un Diego Molano que ama esta ciudad que tiene la experiencia del conocimiento y que tiene toda la voluntad y la expresión de convocarnos a ustedes a toda la ciudad a mejorar nuestras condiciones de vida garantizar la seguridad ya que sigamos con esta posibilidad de reconstruir a esta ciudad capital que merece un futuro mejor muchas gracias por la presentación tan valiosa de las líneas fundamentales de su programa que hay algunas preguntas las hacemos entonces a ver en el chat nos pregunta Mauricio Jaime buenos días nos gustaría conocer su visión respecto a la transición energética propuesta por el actual gobierno y su impacto en la economía de la región Carlos Mauricio muchas gracias Mauricio su pregunta es fundamental yo le puedo decir cuando estuve concejal fui el autor de ese proyecto de un acuerdo que define que en el año 2040 toda la movilidad en Bogotá será eléctrica o cero emisiones de hecho eso llevó a que hoy tengamos una flota de buses de 1400 buses eléctricos y un poco más de 1800 buses a gas eso quiere decir que nosotros impulsamos la transición energética no con cuentos como lo hace la izquierda sino con proyectos que hacen realidad esa transición energética el mayor y si uno y en eso uno es coherente Bogotá de hecho Colombia en términos de contribución de emisiones de CO2 pues no tiene no llega ni al 0.4% en el mundo y Bogotá la mayor contribución es precisamente por el transporte la mejor respuesta es una movilidad eléctrica en esa medida y esa transición tiene que ser una transición que se dé especialmente en el sistema de movilidad y por eso planteo la movilidad eléctrica y cero emisiones lo segundo impulsé un acuerdo que vamos a hacer realidad y que hoy nuestro programa de gobierno sobre construcción sostenible para impulsar particularmente la producción de energía a partir de energía eólica y solar en las construcciones sostenibles de la ciudad y la vamos a cumplir iniciando por el ejemplo de las entidades y la construcción de las entidades públicas que tenemos en la ciudad pero además yo sí quiero decirles aquí yo soy gerente y aquí tenemos tres empresas pero en particular una de ellas la empresa de energía de Bogotá tiene que convertirse en la empresa de la transición energética y de la producción del desarrollo de esta energía que necesita la sociedad y se metió en esos proyectos y vamos a defender que esos proyectos salgan adelante la línea colectora que tiene hoy en vilo la empresa energía de Bogotá debido a la cantidad de consultas previas y la intención de este gobierno que le ha puesto muchas trabas pues estaba en vilo la transición energética no solo de Bogotá sino de Colombia porque esta empresa energía ha hecho las inversiones se la jugó para cumplir con esta posibilidad de conectar esa península de la Guajira con todo Colombia y poder conectar pues la energía que se produce allí a eólica y a solar y hoy está en esa colectora que maneja la empresa energía en riesgo y por eso vamos a trabajar con toda la contundencia que esta empresa energía pueda continuar con ese proyecto y garantizar la transición energética pero aquí necesitamos condiciones por parte del gobierno nacional y vamos a trabajar para que esas condiciones se den y finalmente yo también creo que hay que defender que esta empresa de energía precisamente sea una promotora innovadora en materia de innovación y transición energética en la ciudad todo este juego de los nuevos electrodomésticos que permitan menor consumo de energía hay que impulsarlo en la ciudad y hay que hacer unos incentivos a través de las facturas de energía de la ciudad Bogotá tiene que también comenzar a dar los pasos para que esas nuevas regulaciones que permiten aquellas viviendas que autogeneren su propia energía se conecten a la grilla y puedan descontarlos desde su factura como una posibilidad y es interesante que lo hagamos porque tenemos una empresa de energía que tiene esa capacidad con unas conexiones que van más allá del 99% a todas las viviendas y lo último es necesitamos mejorar el desempeño y el trabajo de la empresa de energía con la industria para que puedan tener una transición energética y apoyar esa transición energética también para que aquellos que tomen decisiones de autogenerar con paneles solares principalmente en Bogotá se pueda hacer y se pueda facilitar por parte de la empresa y lo otro por supuesto y esto no tiene que ver con la transición energética es proveer que estas empresas puedan dar un buen servicio a la industria yo he sentido muchas quejas por parte de la industria sobre la atención de la empresa de energía de Bogotá para poner en ejecución por ejemplo obras de infraestructura para conectarlos a la red para oficializar la entrega y eso tiene que ver mucho también con las fábricas en algunos sitios de Bogotá muchas gracias hay un par algunas preguntas sobre el metro de la movilidad que ahora las hacemos pero hay una pregunta aquí sobre la masificación de las estaciones de recarga en el tema de movilidad eléctrica dice en materia de electromovilidad ¿cuáles serían las propuestas para masificar las estaciones de recarga en la ciudad y se facilite el cambio a vehículos eléctricos? lo primero es el acuerdo ya establece precisamente el que yo impulsé como concejal y que hoy es una realidad para el año 2040 la masificación de las que se nominan electrolineras en Bogotá pero Calve yo inclusive yo he buscado ser coherente tengo ahora un carro eléctrico y lo que uno ve es que ya nos el impulso además de las electrolineras es tiene que ver más con el tipo de carga en las construcciones es muy importante que en el POT se profundice de modo que las estaciones de carga y el tipo de construcción que se haga en conjuntos residenciales nuevos o en reconversión de los conjuntos residenciales también permita la instalación de estaciones de carga eléctrica individuales o colectivas hoy Bogotá es una ciudad de conjuntos residenciales vamos a tener que construir 60 mil viviendas anuales en la mayoría de ellas nos va a tocar construir estaciones de carga que son mucho más fáciles porque realmente cuando uno tiene un carro eléctrico la dinámica no se da solo en la carga sino es en la noche que se utiliza para cargar entonces la lógica va a ser otra en términos de la producción de energía de carga y en esa medida hay que tener la red de electrolineras especialmente a las entradas salidas y en algunos centros comerciales pero lo más importante es que las nuevas habitaciones y viviendas permitan o reconvertir y prestarle servicio de carga en casa o en los nuevos conjuntos residenciales se tenga la posibilidad de instalar los cargadores como normalmente está sucediendo y veo yo que se desarrolla en la industria ok aquí hay una pregunta sobre el metro si elevado o no dice el de Fernando de Navides dice el metro elevado implica cortar árboles de la primero de mayo usted cree que es conveniente sabiendo que el cambio climático y calores extremos hacen un mundo peor ¿qué opina del metro elevado o no elevado? Fernando el metro elevado ya fue contratado con una licitación pública internacional que cumplió todos los requisitos técnicos financieros legales y ambientales y por supuesto es un metro que va a ayudar en términos por ejemplo de solo descontaminación del número de carros que salgan de las vías en mejor reducción de la emisión de CO2 por supuesto allí donde haya que una afectación arbórea es necesario compensar y así tendrá que compensar la empresa metro en nuestra propuesta lo que hemos dicho es que en Bogotá vamos a sembrar un millón de árboles ese millón de árboles deberían estar sembrados sobre las principales cuencas del Pucha del río Tuncuelo el Juan Amarillo y también sobre el río Bogotá y en algunos de los parques con toda la biodiversidad de Bogotá entonces uno debería compensar cuando la obra afecta los temas ambientales esto es actuar sosteniblemente no puede uno dejar hacer algunas obras cuando tiene afectaciones ambientales pero se puede compensar y en este caso nosotros inclusive hemos planteado un programa ambicioso de siembra de árboles nativos en Bogotá sobre las tres cuencas de los tres principales ríos de Bogotá inclusive sobre las 100 quebradas yo creo que esa aproximación nos permite tener un metro que además es sostenible porque disminuye el número de carros que utilizan o emiten CO2 pero además porque se compensa esa siembra de árboles en el resto de la ciudad aquí hay un tema de las de basuras dice ¿cuál sería la propuesta para la licitación del servicio público de aseo que será licitado en 2026 y es uno de los contratos más grandes de la ciudad y con mayores impactos en la gestión de residuos? todo una interrupción al doctor Mola lo esperemos un momento ¿qué pena hacer por tu una comunicación? tranquilo tranquilo entiendo que estamos estamos ya sobre el tiempo ¿no? podemos ver la última pregunta la del tema de aseo si lo tienes muy bien definitivamente la nueva licitación de aseo tiene que hoy por la regulación de la ley centro conectivos y de servicios públicos tenemos un esquema de aseo en que se contrata la recolección la distribución la disposición y el aprovechamiento tenemos que pasar que en la nueva licitación le demos más énfasis al aprovechamiento de los residuos de la ciudad y así deberíamos enfocarlo parte del problema que tenemos hoy de suciedad y basuras en Bogotá es que en la licitación anterior quedó unos espacios de puntos críticos donde no está siendo clara quién tiene la responsabilidad de la recolección y la frecuencia de los recorridos y por eso hemos visto cómo se incrementan los puntos críticos de basura en toda la ciudad y que además después de la pandemia los recicladores que mucha gente entró en indigencia desafortunadamente utilizó el reciclaje como mecanismo de sustentación y de supervivencia y ahí entraron colombianos y venezolanos a disputarse la basura de los residuos y eso ha generado un problema de convivencia por eso esta nueva licitación tiene que estar enfocada más en el aprovechamiento y eso pasa por mejorar las condiciones y incentivos de reciclaje en los hogares segundo que esa tarifa de aprovechamiento que todos ustedes y todos nosotros pagamos en nuestras casas para pagarle a los recicladores sea más especializada y por el contrario permita reconvertirlos y apoyarlos a ellos para especializar su reciclaje con otras empresas y tener unas rutas de frecuencia más adecuadas y finalmente que en el relleno Doña Juana donde se disponen 7000 toneladas de basura diarias pasemos ya no solo a ser un relleno sino que sea un mecanismo donde podamos tener un parque de innovación donde se aproveche la producción de todos estos residuos orgánicos en compost y la producción de biogás para la ciudad especialmente para localidades de Ciudad Bolívar o barrios como el Mochuelo que allá han sido tan afectados nosotros necesitamos una nueva visión donde no sea la licitación no sea de recoger basura para recoger basura sino de recoger basura que podamos reconvertir y aprovechar para la sociedad Bueno doctor Diego pues muchas gracias por su participación entiendo que estamos sobre el tiempo muchas gracias nuevamente y esperamos que todo siga avanzando bien y seguir avanzando entre todos para mejorar la vida en la capital Muchas gracias Carlos a todos los miembros de la cámara muchas gracias nuevamente por esta posibilidad estamos a dos meses de una primera vuelta que nos va a permitir a los bogotanos votar por el mejor por primera vez vamos a tener segunda vuelta en Bogotá aquí en la izquierda siempre ganaba con menos del 30% la primera vuelta es una oportunidad para que ustedes puedan votar por una persona como en mi caso Diego Molano que representa los valores de la vida de la familia de respeto a las instituciones de incentivo de apoyo del sector privado y que tengan claro que su voto será un voto de confianza para que reconstruyamos a Bogotá y que los vamos a defender vamos a defender su iniciativa del sector privado vamos a defender a sus familias vamos a defender a sus trabajadores en la ciudad y vamos a construir una ciudad donde nos podamos unir para tener una mejor calidad de vida y una mejor seguridad y tranquilidad muchas gracias doctor Molano muchas gracias Carlos un saludo especial gracias señor que esté bien a todos saludos hasta luego con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico en Bogotá Región la Cámara Colombiana de la Energía con el apoyo del Cluster de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolló la tercera medición de resultados de las empresas de bienes y servicios del sector con el Observatorio Económico de la Industria Eléctrica un documento de consulta gratuita en las páginas web de las dos entidades esta alianza que hace parte de los espacios generados en conjunto para contribuir a la construcción de una Bogotá región inteligente y sostenible tiene como propósito evaluar el desarrollo y competitividad de las empresas mediante la evaluación del comportamiento de variables fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad empresarial los invitamos a consultar los resultados del estudio ingresando a la página web www.ccenergia.org.co slash observatorio www.ccenergia.org.co 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 Gracias por ver el video.